This is the remix, me sigue, ustedes saben ya quien yo soy, la presión es real hasta la muerte, indica doble, multimedia records, la base El tiempo volando, se va, hoy te tengo pero quizás mañana te vas, aquí estamos jugando Si ya, los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber, pero cuando te dé hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber, pero cuando te dé hambre no podemos comer Si tuvieras una gemela como quiera yo te escogería a ti, no sé qué carajo somos pero sé que tú eres mío Te rodamos el cariño y no prendemos el patefil y tu novio no sabe chingarte ese cabrón un maniquí Cómo se siente, cómo se siente, las cincuenta sombra y reignó, eres tú un delincuente Ninguno gana por más que comenten, hoy es noche de terror y llámame pa' darte en el camaro endemoniado Tú sabes que estoy armado, real hasta la muerte ella lo tiene tatuado Con el sacuro que tú tienes yo te llevo pa' todos lados, el perro está mía, mía mía, mía curazao, sí Los palos en la azotea, a las que hablen mierda en internet la bloquea Ella tiene delivery y nunca que apeja, el cuanto que ella fuma viene de San Andrea Y como doble dale tabla, me lleva al cielo pero ella es una diabla Usa su prima, Valentín y Valenciaga, es la más dura en toda la puta barriada Tu mente dice que no, por dentro quiere coger, mi mente dice que sí, yo te lo quiero meter Tengo ganas de matar las ganas, perco y bucanas, mar y también buena No necesito nada, solo necesito un roce, tú me conoces, nos activamos siempre después de las doce No es un juego, tú quieras de mi fuego, tómalo bebé, yo solo quiero que tú goces Una modelo pero callejera, dale lento bandolera Todas son imitación, ella es la verdadera, cuando lo prendo se desespera Y cómo se siente, cómo se siente, baby del uno al diez yo te doy un veinte Contigo nadie gana por más que comenten, hoy es noche de sexo, llame pa' verte Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero ver, pero cuando te dé hambre no podemos comer De ti siempre tengo apetito, quiero saciar tu sexo y me la como repito Doy lo que sea por aduñarme de ese cuerpito, si vas pa' la calle yo le llevo a cualquier sitio Dime que país, que estado, que municipio, desde un principio Te dije que yo me iba a envolver, ella sin filtro Se ve mejor que muchas editadas, me anticipo A la jugada tiene alguien pero soy su tipo Y si estás sola yo te acompaño Y tiene sus lágrimas, yo soy el paño Con foto sin ropa, me dice te extraño Yo la alaba, por su pueblo castaño Y va un año, que no hace na' Nos devoramos luego de salir a cenar De amigos del baño, tiene un arsenal Pero si se lo hago, nunca quiere frenar Tu tatura sin hila, el jean, caco Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty te sufrí Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente Si te pides el 1 al 10, yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comen Hoy es noche de sexo y llame pa' verte La jeepa está arrebatado, tú me tienes engavetado Siempre con ganas de este, no importa cuánto te da A ti nadie te deja, tú todos los has dejado En la cama tengo ganas de bailarte como Rao Tú, recuerdo me persigue Porque es como tú, baby, hoy se consigue Tú te portas mal pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice, me sigue Sí, como doble, dale paleta Poligado en la uni, dale aleta Todas las suelas, los tacos son rojos Te vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete pa' el molde, explótame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchas quieren que yo se lo... Tu mente dice que no, tu cuerpo quiere coger Mi mente dice que sí, baby, te quiero comer Y tengo ganas de matar las ganas Perco y Bucana, Mari, también Juana Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Hacer un rimi como este es sencillo Tienes que volver a nacer Señorita, se unen las potencias musicales del género urbano Oficialmente rimi de daño Desde la base Tienes que volver a nacer Desde la base Paz Tienes 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 Gracias.